¡Liúve! 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 viene Zorbois ¡Liúve! 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 Porque brilló, pasión y sentó confusión y adelida Su�anido con verdad Y traor sube triunfar es el causal de mi adheridad Por eso soy de New Soul Boys Porque en su garra su defensa es su tesor Con altivez de gran campeón Acepta me hará rojo y negro para yo Con gallana, bizarría, firme, ocupas el sitial La encinada jerarquía en el fútbol nacional Con el alma lo aplaudimos a tu más hermoso gol Música, amor, rosa y mostrable en el corazón Por eso soy de New Soul Boys Porque brilló, pasión y sentó con vida de vida Su caridad, su verdad La hora de triunfar que es el causal de mi alegría Por eso soy de New Soul Boys Porque en su garra su defensa es su tesor Con altivez de gran campeón Acepta me hará rojo y negro para yo Con altivez de gran campeón Acepta me hará rojo y negro para yo Acepta me hará rojo y negro para yo Acepta me hará rojo y negro Rojo y negro, rojo y negro, rojo y negro Rojo y negro para yo Acepta me hará rojo y negro, rojo y negro, rojo y negro Acepta me hará rojo y negro, rojo y negro, rojo y negro, rojo y negro Acepta me hará rojo y negro, rojo y negro, rojo y negro, rojo y negro Acepta me hará rojo y negro, rojo y negro, rojo y negro, rojo y negro Acepta me hará rojo y negro, rojo y negro, rojo y negro, rojo y negro Acepta me hará rojo y negro, rojo y negro, rojo y negro, rojo y negro Gracias.